¡Suscríbete al canal! Buviño 11 y estos son los lanzamientos del mes de mayo. ¡Suscríbete al canal! Otro que va a salir en mayo pero no se sabe cuándo es Pixel Ripped 1995 para Playstation VR. Un juego dentro de otro juego, es decir, nosotros vemos como la realidad virtual y mientras vamos jugando a juegos dentro que estamos en el sofá jugando, pues una cosa muy rara. El próximo 7 de mayo sale Boy Basta. Un rock like muy muy gamberro con un guión muy bueno y encima con un rollo táctico espectacular. 8 de mayo sale Supermass. Juego en el que podremos crear juegos. O sea que podemos crear al más puro estilo retro cualquier juego que queramos. Y a 12 de mayo sale Star Wars Episode I Razer. Título que salió hace tiempo para Nintendo 64, así que hace tiempo, hace tiempo. Y que nos lo traen de vuelta para nuestra Playstation 4. 15 de mayo, Those Who Remains. Título de terror que se ambienta en una ciudad rural, la cual está bajo la maldición de un demonio. Y deberemos liberarla claramente. Otro que sale el 15 de mayo es Bad Dead Cuts PlayStation VR. En este juego seremos un oficinista el cual tiene que salvar su vida y su trabajo porque los robots están llegando a la empresa y les están quitando todo. Y el último del 15 de mayo es Dungeons of the Endless. Título que ya salió hace tiempo y que nos traen a nuestra Playstation 4. Vendrá con todo el contenido adicional. Y encima podremos controlar al POG. 21 de mayo sale The Persistence. La edición para consolas ya que salió para Playstation VR pero ahora lo han cambiado o rehecho. Porque fue tan bueno que nos lo van a poder permitir jugar en una televisión 4K y disfrutar. Dicen que han puesto hasta las partículas de polvo y lo que veamos que lo han mejorado un montón en el apartado gráfico. Muy buena pinta. El 22 de mayo viene cargadito. 6 lanzamientos así que id ahorrando y compraros el que os guste. El primero de ellos Fast and Furious Close Roads. Título en el cual expande un poco más el universo de Fast and Furious que hemos visto en las películas. Y en el cual podremos correr contra Toretto que eso siempre viene bien. También sale Man Eater. Un título en el cual controlaremos a un tiburón que va por distintos sitios. Tenemos que ir evolucionándole y tal. Es un título muy, muy gamberro. Está súper bien. Monstrum. En este juego estamos en un barco. El cual tiene tres grandes boses o criaturas que nos quieren matar. Y el gran incentivo es que cada vez que morimos es permanente. Y que cada vez que nos rejugamos las mazmorras son creadas aleatoriamente. Por tanto nunca jugamos el mismo juego. Otro y personalmente uno de mis favoritos es el Sine Row Death Air Remastered. Dicen que han cambiado más de 22.000 cositas dentro del juego en el apartado gráfico. Y encima han subido el volumen o la densidad de los coches y los peatones en las calles. Eso mola un montón. La jugabilidad tiene que ser increíble. Sword Art Online Alicization Lycory. Título que se centra en el arco argumental del mismo nombre. Por el cual la inteligencia artificial ha ido creando NPCs dentro del mundo del Sword Art Online. Y tendremos que, bueno, jugar su historia. No voy a hacer spoiler. Por último este 22 sale de Wonderful 101 Remastered. Que no os lo voy a contar. Por tanto meteros aquí abajo livingplaystation.com Y lo veis en nuestra página web la fichita que viene muy bien explicada. Uno compañero. El 26 sale Minecraft Dallions. Que ya se retrasó de otro mes por el coronavirus. Que espero chicos que estéis bien. Último día del mes en el cual salen videojuegos. En concreto 3. El día 28 de mayo. El primero de ellos Shanty and the Seven Shirens. En ese título al más puro estilo retro. Tendremos que ir superando diferentes aventuras. Y vivir la fantasía del mundo de Shanty. Rodeada de piratas. Penúltimo videojuego. Eon Fury. Imaginaos. Rehacen el Doom. Rehacen el Duke Nukem. Pues este es el videojuego. Eon Fury. Pero en concreto tendremos que llevar a una protagonista. Una protagonista. Eso mola un montón. Carnaza de la buena. Último juego del mes. Utao Warenumono Reluct to the Fallen. Primer título de la saga que sacaron en Japón. Y es el que nos traen ahora a nuestra región. A la zona occidental del mundo. Rehecho para nuestra Playstation 4. Podemos jugar al primer juego de la saga. Genial. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este video. Lo siento por traerlo tan tarde. Pero es que lo he grabado de veces. Y yo no sabía que hacer tío. Es que es una puta locura. Pero bueno chicos. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Estaba viendo. Ponerlo por comentarios. Tengo un croma nuevo. Lo puedo hacer en croma. Para que los videos salgan en grande. Os mola ver las figuritas y tal. Si os mola eso. Ponedlo por comentarios. Y para el próximo vez. Lo intentaré traer a vuestro gusto. Muchísimas gracias chicos. Esto es Living Playstation. Yo soy Bubiño Once. Seguidme en todas mis redes. Un saludete. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!